Aleluya sean todos bienvenidos a la casa de Dios como están bien bendecidos amén les voy a invitar que se pongan de pie en esta en esta tarde le damos gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta tarde así que prepárate para adorar a Dios unos momentos y prepárate después para ver esta esta magnífica obra y dejar que Dios hable a tu vida a través de ella ok Aleluya te damos gracias Dios gracias Padre sabemos que tú estás aquí Señor en esta tarde Dios muévete Señor en el nombre de Jesús Amén Aleluya gracias Te adoramos Jesús Amén 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 Tú, estaba cerca, inseguro y distante estaba yo. Tu gracia luchó por mi respuesta, a la puerta me esperó, le dejé entrar. Te diste por mí, por mis ofensas, por rescatarme, pagaste mi dolor. La maldición, tú cambiaste por eterna redención. Vino tu amor para salvar. Fuiste al morir, te entregaste en mi lugar. Te diste perdón. Y vi, no hay nada que me aparte de tu amor. Mi aspiración y mi deseo es rendirte adoración. Vino tu amor para salvar. Fuiste al morir, te entregaste en mi lugar. Santo eres Dios, tu nombre santo es. Con todo lo que soy, te cantaré, yo te amo. Santo eres Dios, tu nombre santo es. Todo lo que soy, te cantaré, yo te amo. Santo eres Dios, tu nombre santo es. Todo lo que soy, te cantaré, yo te amo. Santo eres Dios, tu nombre santo es. Todo lo que soy, todo lo que soy, te cantaré, yo te amo. Gracias Señor. Te adoramos Dios, te amamos Señor. Solo te eres santo. Gracias mi Jesús por dar tu vida en esa cruz Señor, por salvar nuestros pecados Dios. Por derramar esa sangre preciosa Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús La luna entristeció El sol se apagó Cayó el salvador del mundo Su cuerpo en la cruz Su sangre derramó El precio del pecado sobre Él Al fin Él suspiró El cielo lo ignoró El Hijo descendió en tinieblas La guerra Él salvó La muerte derramó El infierno fue al fin vencido La tierra retumbó La piedra Él quitó Su amor perfecto siempre vencerá Será el Rey resucitó La muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre Por siempre Por siempre San plato Por siempre Espíritu Vivo está Vivo está Canto Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya El Cordero ya venció Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya El Cordero ya venció Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya 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 Gracias Jesús Aleluya Puede ocupar su lugar Manténgase atento a lo que A continuación viene, ok